Que chimba que se ve la ciudad de Pasto Son como las 8 y 40 de la noche Está hermosa esta vaina Se mira lo que es el unicentro Mira lo que es la luna Para variar un hijo de puta punto Acá está el otro hecho el fotógrafo Y yo he hecho el que hace el video Pero bien, bien, está bacano, está bacano Tu, 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 hijo de puta, que chimba, que chimba La Yolandita no se le alcanza a pillar Eso, 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 todo bien, todo bien Pasa, pasemola Ah, mierda Ah, ya estoy dando parrillita de nuevo Toca pintarla en estos días Antes de irse a lo que es el azufral Que diga, el cumbal Y ya Su querido servidor Suerte